Te mataré con mis zapatos de claquete Te asfixiaré mi malla de ballet Te clavaré mi guitarra chuchuepa Una tarde de viernes salí de currar Y tengo un puto jefe al que no puedo ver más Llegando en la M30 me pinta un pringao Al que le sigo el juego como un loco desgraciado De repente hay tías en bala Yo que ando despistado Me come el coche de frente Vuelto el coche y estoy cao Y tuvimos un sinistro total Se encarga las chavales del asiento de atrás Un sinistro total Vinieron los bomberos y la municipal Después de siete viernes Fui pa' un callejón Y conocí a un pavo Muy loco y cabrón Me llamó un gato gitano Me explicó su situación Si el mundo va a la mierda A reír con Don Simón Me llevó el gato un concierto Pa' reír y privar Pa' reír y probar Allí tocaba concierto En Madrid la capital Se junta todo sinistro Arte de caridad Tuvimos con cinco tundis Un capitán Siete botellas Y la joven Tarzán Y tuvimos un sinistro total Cayeron las botellas Y cayó el capitán Un sinistro total En medio del fogo Ponerte a saltar Un sinistro total A este Miguel Costas Toca 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 Y bailaré sobre tu tumba